El cuarto mandamiento habla, honra a tu padre y a tu madre. Y esto hace referencia no solamente al honor, al respeto, sino también a la obediencia que nosotros como hijos le debemos a nuestros padres. Honra, obedece y está en comunión con papá, con mamá. Esto es importante que lo recordemos porque por otra parte no se limita solamente a eso, sino a fortalecer la vida con los hermanos. Honra a tu padre y a tu madre significa también honra, cuida, protege, defiende a tus hermanos porque todos formamos parte de la familia. Este es el cuarto mandamiento que de una y otra manera, honrando al padre, a la madre, a los hermanos y a los demás familiares, reafirmamos la importancia de la familia. ¡Gracias!